Saludos, bendiciones, hola hermano, yo en Heredia y hoy estamos agradecidos con el Señor porque porque podemos hacer un nuevo video y podemos declarar que todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Así que como vieron el título de este video, vamos a estar reaccionando a canciones épicas. Cuando estamos hablando de canciones épicas, estamos hablando de nivel Dios. Ustedes han visto a los muñequitos de Dragon Ball Z cuando Goku se convierte en nivel Dios. Esas canciones, canciones que ni yo, yo no creo que todavía puedo tocarla. ¿Por qué? Porque, y vamos a hablar, mientras estamos viendo el video vamos a dialogar para que ustedes vean lo importante que es aprender a leer música porque yo no sé si alguien que no sabe leer música se va a memorizar algo de ese nivel. Nivel Dios. Eso quiere decir que estamos listos. Miren. No, 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 no. La canción es rápida, sí, pero miren la agilidad que tiene ese hombre o esa mujer, yo creo que esas manos son de hombre, que tiene ese hombre, creo yo, que tiene ese hombre en las manos, en la mano izquierda. Tengo que practicar más. Miren. 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 No, no, no. No, 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 no. Det är så med, ja. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Aplauso.